A ver, ¿qué voz voy a elegir? ¿Que te parezca algo gracioso? Hmm, voy a elegir una voz. Solo una. Mejor, ¿qué te parece esto? ¿Va a funcionar? Pues claro, así mi voz es... ¡Oye! Ay, ¿por qué mi voz suena así? Debería estar normal. Oh, a ver, ¿cómo voy a recuperarlo? Hmm. Ay, no hay ningún botón de normal. Ay, eso es horrible. Espera. Encontré la voz normal. Espero que va a revisar. Voy a ver si funciona. ¡Vaya, pítalo! Ay, no me gusta esta voz. Pero lo malo es que no puedo hacerlos un abogado de ciencia. Mejor me quedaré así. ¡Vaya, pítalo! Gracias.